Bienvenidos sean a Numismat. Hoy tenemos la moneda mexicana de 20 pesos conmemorativa del Plan Marina. Completando la serie de piezas conmemorativas que el Banco de México ha acuñado alusivas a las Fuerzas Armadas, hoy tenemos la moneda de 20 pesos del Plan Marina. Esta moneda conmemora los 50 años de la aplicación del Plan Marina, cuyo objetivo ha sido el de ayudar a la población en casos de desastre y emergencia por parte de la Marina Armada de México. En el reverso podemos ver un triángulo equilátero que a nivel universal es un símbolo de prevención y protección. Esta moneda es de curso legal y en el exergo podemos ver la denominación de 20 pesos. En la base del triángulo podemos ver un buque el cual facilita el transporte de víveres, equipo y personal. A nivel macro se ve increíble. Mira todos esos detalles incluyendo el puente de mando de este navío. 2 anclas cruzadas aparecen detrás del triángulo para completar esta hermosa composición. Aquí podemos ver acuñado el primer año de la aplicación de este plan en 1966. A la derecha vemos el año 2016 que marca el 50 aniversario de esta estrategia. La seca de la Casa de Moneda de México aparece a la derecha. ¡Qué belleza! Al centro podemos ver la leyenda 50 años. Mira todos esos detalles. ¡Wow! El binomio de un infante de marina y un perro para la búsqueda y rescate aparecen aquí. Se ha confirmado que la silueta pertenece a la muy querida y célebre perrita Frida. Para la efectiva y rápida movilidad de personal y traslado de civiles tenemos uno de los helicópteros de la marina. En el semicírculo superior podemos ver la leyenda Plan Marina. ¿Qué te parece esta hermosa pieza? ¿Ya la conocías o ya la tienes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Es toda una hermosura en el reverso. Pero ahora veamos el anverso. El escudo nacional mexicano, anverso compartido entre todas las monedas del país. Es muy hermoso. Un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Cada detalle es magnífico. ¡Mira eso! Técnicamente hablando, esta pieza mide 32 milímetros de diámetro y pesa 15.9 gramos. La parte exterior es un anillo compuesto por el 92% de cobre, 6% de aluminio y 2% de níquel. El centro está compuesto por el 75% de cobre y el 25% de níquel. El canto es estriado discontinuo. Al ser de acuñación reciente, si estás interesado en tener una de estas bellezas, en cualquier banco o incluso en los centros de canje del Banco de México puedes obtenerla. Es importante mencionar que el plan marina ha trascendido nuestras fronteras, pues se ha aplicado en otros países afectados por desastres. ¿Sabías que es la Aurelia Encino las ramas que forman el semicírculo inferior del escudo nacional? Simbolizan la gloria y la fortaleza de México. Junto con las monedas del Centenario del Ejército, la gesta heroica de Veracruz, la Fuerza Aérea y el Plan DN-13, ya son 5 piezas de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Veamos las monedas que hoy nos acompañan. Desde España, una hermosa moneda de plata de 5 pesetas. España, una hermosura. No te pierdas el video que ya tenemos en el canal con todos los detalles de esta pieza. Desde México, otra de las monedas conmemorativas de 20 pesos, la toma de Zacatecas con mi general Pancho Villa. Te invito a ver el video que ya tenemos con todos los detalles. El famoso Dollar Morgan, una de las estrellas del canal, con Lady Liberty en primer plano. ¿Ya conoces el video que tenemos de esta hermosa pieza en este canal? Ha sido todo un placer tener esta moneda. Y no solo es una hermosa pieza numismática, sino un símbolo de nuestra historia, soberanía y solidaridad. Si te gustó el video y no quieres perderte ninguno de los próximos trabajos, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Muchas gracias por tu visita. Estaremos atentos a todos los comentarios. Hasta la próxima. ¡Gracias!